Hey que tal mis queridos audiolobers como están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa yo soy Chappie Audio Man, encantado de recibirte una vez más por aquí y pues bueno, el día de hoy vamos a trabajarle a una camioneta que nos acaban de traer desde Miami, Florida así en un viaje express, para colocarle un sistema de audio de la marca mexicana Treo cabe señalar que el dueño ya llegó con el equipo, es muy fan de la marca y pues bueno, a lo largo del tiempo he ido comprando las cositas y pues bueno se nos está complicando un poquito este trabajo, ahorita les voy a mostrar por qué así que acompáñenme a conocer esta camioneta Pilot marca Honda y pues bueno audiolobers, aquí está ya esta super camioneta que viene desde los Estados Unidos, propiedad de Pedro Jaciel Medina como por ahí está, ahí trae en su parabrisas y pues bueno, esta es una camioneta de lujo que trae asientos de piel que trae totalmente toda eléctrica pero trae la particularidad audio lovers de traer este estéreo pues que trae muchas funciones, trae pantalla multimedia y todo ese show por ahí y pues bueno, ya por ahí anda el rapero aquí del taller, ahí baile y baile este... en la parte de aquí abajo trae un amplificador de fábrica el cual tuvimos más o menos que por ahí interrumpir para colocar nuestro alta y baja cabe señalar que quiero darle las gracias a nuestro amigo Zaid Carrasco de Chihuahua y a nuestro amigo Huerito Custom Hueritos Custom de... también del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez porque este... pues nos dieron muy buenos tips para poder trabajar esta camioneta no teníamos así guau como la super experiencia y pues bueno, ellos nos dieron un muy buen norte pues por aquí más o menos ya empezamos a colocar algunas cositas vamos a colocar medios de Rock Series y los amplificadores también ya por aquí ya están ubicados van a ir en este huequito que está por aquí y pues ahí está la parquita de Trejo el clase D y el de 4 canales con su divisor de corriente cabe señalar que el kit de instalación es 100% de cobre y este... pues es la chamba que está haciendo Cristian, ¿cuántos días tienes en esta camioneta, Cristian? eh... desde el viernes me parece pero trabajando en secciones o sea, sí bien, bien trabajamos lunes, martes y vamos empezando miércoles pero hoy se acaba cabe señalar que este muchacho no pierde el estilacho trae ahí el cincho en la boca y pues bueno la verdad es que ha sido súper difícil porque la tuvimos que desarmar totalmente la camioneta y sobre todo para poder pasar cables y todo eso pero vamos a colocarle ahorita lo que son las bocinas como están por ahí vamos a tener que hacerle unas calcitas y pues bueno vamos a continuar con este trabajo yo lo ves para mostrarles más o menos como va la obra aquí ya estamos colocando las bocinas con sus alcitas aquí en las puertas son bocinitas Rock Series de 6 y media y este... pues bueno también en la parte de acá atrás ya fabricamos el cajón ahorita se los vamos a mostrar en esta parte de aquí ya colocamos la tapa que está totalmente bien armada y por aquí hicimos esta pequeña montura sencillita tratando más o menos de seguir la figura de la guanterita que tiene aquí y pues tratar de combinarlo con negro hasta ahí vamos mis queridos audio lovers ¿qué estás haciendo ahí Cristian? vamos a poner el crossover para el set de medios un crossover específico ¿y para qué sirve un crossover? dile a quien decir a los audio lovers para dividir las frecuencias entre el medio bajo bueno el medio de voz y el twitter para eso nada más cabe mencionar audio lovers que también sirve para protección del agudo ahí trae precisamente su filtro y así como dice Cristian es para poder separar de alguna forma el sonido que al agudo le llegue únicamente puro twittercito y por el otro lado le llegue a la bocina puro medio únicamente tratar de hacerlo más eficiente la ventaja de un set de medios a diferencia de una bocina coaxial que ahí tiene el agudo adentro también se puede armar un mejor escenario acústico y pues aquí venimos a platicar con con el buen Marcel que nos viene a echar aquí la mano ¿qué andas haciendo aquí Marcel? chau pues vamos a forrar este cajoncito déjenselos te enseño con sus bajos en la parte de abajo y medios y agudos en la parte de arriba ¿qué es lo más difícil de la tapicería? que quede bonito porque podemos hacer que quede funcional sin embargo que quede bonito es lo difícil ahí es el detalle ¿algún tip que le puedas dar a los audiolobers que quieran forrar su cajón? que tengan mucha paciencia y hagan sus mediciones y cortes muy 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 este pues así muy meticulosos para que les quede bonito un tip que yo les voy a dar a audiolobers es que se compren una buena navaja que tenga buen filo esa es la diferencia audiolobers y pues aquí está Cristian instalando el epicenter de la marca Treo ya por aquí también ya colocó los amplificadores ¿cuál es la configuración que usaste para estos aparatos Cristian? ¿cómo que configuración? ¿cuántas bocinas por canal? ahorita está bocina por canal este puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 4 pero le vamos a agregar otro otro par yo creo que lo voy a poner en canal 3 y 4 es la configuración el bajo va a quedar a 1 ohm pues eso o sea que lo vas a dejar doble paralelo doble paralelo ok porque los succubers son dobles de 4 4 bobinas entre 4 ohms es igual a 1 así como más o menos lo pueden calcular y este epicentro como pueden ver trae un switch donde puedes seleccionar la frecuencia a la que quieres que traje tu aparato 135, 50 o 80 Hz ahí está más o menos su divisor de corriente su divisor de tierra y bueno y ya las puertitas ya quedaron este ya bien armaditas ahí con su con sus agudos y pues bueno y también acá está la de la de adelante Audio Lovers así quedó aquí está bueno ya andamos ya andamos en los últimos detallitos para entregar esta camioneta ahorita ya el chiquis ya empezó a tapizar el cajón junto con la cela a ver que tal les queda miren mis queridos Audio Lovers aquí está ya el bajo que vamos a instalar dice aquí que es un bajo doble de 4 ohms con 1300 RMS 2600 musicales este tiene una canasta pues impresionante tiene ya también desde la bobina estos cablecitos calibre 10 este los cuales sirven para alimentar el subwoofer trae aquí al frente el cubre polvo de fibra de carbono trae suspensión bastante pronunciada con su costura blanca y pues esta es esta es su caja vamos a ver que es lo que nos dice pues el manual así brevemente dice que tiene un FS de 40 Hz este que más nos dice por aquí que tiene 1300 2600 watts doble doble de 4 ohms este tiene una respuesta de frecuencia desde los 30 hasta los 500 Hz y trae 350 onzas de imán audio lovers y pues bueno aquí está dice que tanto puede funcionar para Open Show como para para SQ pues vamos a probar a ver que tipo de abajo da ya audio lovers ya luego lo oye escuchan prender la camarita y se me asusta como ven y pues bueno aquí está ya nuestra caja donde va combinada obviamente lo que va a ser el bajo y en la parte de arriba tenemos otro pequeño departamento no es la misma caja donde ya por ahí Cristian ya está colocando los crossovers adentro va a colocar ahí los agudos y pues ahorita vamos a probar ya la parte del bajo que es la que la que nos hace falta el mundo el que suena duro es el J Eduardo García recortado no te dejes engañar por el Tom esto se trata de su más fuerte líquido claro y darle un buen espectáculo jajajaja Nirutana mirame engo todo lierme aunque me los me darme mirame jan esta ya quiero irme absolutely complevar nada así ah ah y por aquí ah ah past dónde ah 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 ¡Suscríbete! 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 muy bien, bueno amigos y pues esta camioneta se verá en los Estados Unidos como les hemos estado comentando, ya ahorita vamos a esperar al dueño a ver que le parece, que es lo que nos puede decir y que nos hable un poquito de como es que se vive la música, se vive el car audio allá donde él es bueno mis queridos audio lovers y pues aquí estamos con el propietario de esta camioneta, amigo cuéntenos ustedes de donde viene yo nací en Zacatecas de allá de donde vengo me recomendaron a esta persona para ponerle un sonido a mi carro y quedé satisfecho nunca he escuchado un sonido así me voy contento y pues claro que lo voy a presumir con mis amigos muy bien, la camioneta hasta donde tiene que viajar, desde donde viene hasta Miami, Florida vamos a ver como voy a traer el sonidito este y más que nada para que la gente lo vaya conociendo la calidad el trabajo se hizo excelente ¿Cómo se vive el car audio en Miami? el car audio en Miami es muy diferente solamente se maneja lo que son puros subwoofers pero no escucha voz no escucha nada más que puro subwoofers nunca he escuchado algo parecido como lo que estoy escuchando ahorita mismo ¿y qué opinión te deja la marca Treu? muy buena muy buena calidad muy buenas bocinas muy buen material muy buen cableado recomendado al 100% muy bien amigos yo soy Chepe Audio Man los espero el próximo fin de semana para seguir hablando del car audio hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!